Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bueno, antes de decir todo, voy a deciros que siempre no he colgado muchos vídeos esta última semana. Es que, como sabréis, hace poco fue Navidad y he tenido un par de vídeos con algunos regalos, sobre todo con uno. Y bueno, que no pude grabar vídeos el fin de semana pasado y entre semana, pues como ya he empezado las clases, pues no he podido. Pero bueno, os voy a enseñar uno de los regalos que previamente yo he mirado y lo he buscado por internet, os dejo un link en la descripción. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues es un puntero láser de 1500 milivadios. Es muy potente, yo ya le he hecho pruebas, luego vais a ver las pruebas. Bueno, bueno, se han caído, se han salido estos, no sé por qué. Pasa cuando se mueve. Ah, falta uno. Bueno, ahí está aquí. Bueno, básicamente esto sería... Se ve... Voy a repasar un poquito lo que viene. Voy a empezar por esto, que no viene en la caja porque, como se puede ver, no cabe. Es un adaptador muy chulo, que también veréis la prueba que hice. Es muy chula. Y bueno, esto de aquí es el láser. Bueno, está interamente hecho de aluminio, tiene un muy buen acabado. Puede pesar un poquito, pero vamos, no pasa nada. Se le puede regular el diámetro del haz. El haz de luz. Aquí tenemos el interruptor y por aquí se meterían... A ver, si es que lo saco. Las baterías, que se carguen, que viene el cargador. Y... Ya lo buscaré. Bueno, vamos a echarle un vistazo al cargador. Tiene el enchufe americano. Por suerte, os viene un adaptador. Vamos, no debería venir. A mí me vino. Bueno, encaja a la perfección. También os vienen cinco cabezas distintos, de los cuales también haré la prueba. Y también os vienen esta caza de protección, porque un monitor tan potente no lo debéis mirar sin protección. Porque a través del vídeo no haga tanto efecto, pero aún así no miréis directamente el punto de luz. Y bueno... Tengo ahí la ordenación de ruidos. Bueno, así se vería. Si notáis por aquí que está un poco a gas que a mí, no sé por qué, me venían rotas. No sé por qué. Entonces todo viene muy bien acolchado. Pero vamos, por alguna razón se rompió. Una cosa que dicen en la página es que hay que tener mucho cuidado a la hora de meter las pilas en el láser. Tienen que equivocarse la polaridad en el láser, no en el cargador. Bueno, en el cargador también, si no, no hacemos nada. Pero que al parecer puede haber pruebas de más serio si no se meten correctamente en el puntero láser. No voy a probarlo ahora. Tengo las pilas un poco muertas porque antes de grabar esto he grabado las pruebas con el láser. Y bueno, una prueba que saldrá será la de reventar un globo con el puntero láser. Una prueba muy vieja. Que puede que notéis que tarda un poquito en explotar, pero eso es porque las baterías estaban ya a punto de morir. Yo nada más terminar de cargar las baterías a tope la primera vez, cogí un globo, lo hinché y no tardó ni medio segundo en reventar. Otra cosa es que esta varilla tan extraña que se acopla igual que los esos, es para que simule una espada de aser. Porque no sé si os habréis fijado, el acabado se parece mucho a una espada de aser. Bueno, esto de noche es una pasada, también veréis un vídeo en el que se ve de noche. Bueno, os vienen en un maletín. Y lo podéis comprar, creo que eran por 70 y pico de euros. Bueno, 70 y pico de dólares. ¿Eh? ¿Dólares? Dice que son menos euros. Pero bueno, ahora sí, para lo que es muy barato. Tiene una potencia descumunal. Ojo, aunque llevéis la cafa, nunca lo apuntéis a vuestro ojo. Ni al de nadie. Vamos, tendréis que ser, sin ofender, esquizofrénicos para hacerlo. Bueno, pues creo que no hay nada más. Ahora os voy a poner las pruebas. Seguramente pongáis una musiquilla. Y bueno, vamos con las pruebas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.